Beto Ortiz demuestra una vez más que es un ser despreciable, esta vez atacado de forma machista a Sigrid Bazán diciendo que ella consiguió su puesto en latina porque era la hembrita del hijo del dueño del diario La República. Es increíble lo bajo que puede caer este periodista con tal de atacar a alguien que piensa diferente a él. Yo discrepo de Sigrid Bazán, no comparto sus ideas, creo que ha sido inconsecuente como una mujer de izquierda, pero atacarla de esa forma diciendo que ella consiguió un puesto de trabajo, porque es bonita y que prácticamente con su belleza ha logrado todo, es la típica estereotipo de la mujer bonita, es decir, una mujer que consigue todo simplemente por su belleza, no por mérito, no por logros, es decir, descalifica a Sigrid Bazán como mujer. Entonces yo creo que esto demuestra una vez más el periodismo nauseabundo que hace Beto Ortiz, porque repito, uno puede discrepar con la ciudad de Sigrid Bazán. Yo no comparto muchas ideas, pero de ahí, a decir que todo lo ha conseguido simplemente por su belleza, por ser la hembrita del hijo de un hombre millonario, es algo realmente terrible, patético, despreciable, pero no se podía esperar nada más de Beto Ortiz. Un hombre que se ha dedicado a promover el odio contra la izquierda, contra todos aquellos que no denuncian un fraude sin pruebas, se han dedicado a atacar despegadamente, incluso a gente que no es de izquierda, simplemente por haber aceptado el resultado electoral. Y el canal Willax, al igual que Beto Ortiz y Claudio Toro, han sido denunciados, han sido denunciados porque se les acusa de haber atacado, dispamado y calumniado a todo aquel que no comparte los intereses de fuerza popular, sin contar otras denuncias que ya tiene Beto Ortiz por sedición, porque hay que recordar que Beto Ortiz y el canal Willax abiertamente actuaron de forma golpista en las elecciones, llamando a no reconocer el resultado electoral y apoyando a todos estos militares, ex militares en retiros, que de forma golpista dijeron que no iban a aceptar la proclamación de Pedro Castillo, sin contar los espacios que le dio Willax y Beto Ortiz en su programa, Beto Saber, a todos estos impresentables que denunciaban fraude sin pruebas y que estaban abiertamente en este plan siniestro de no reconocer el resultado de las elecciones. Por eso creo que una vez más debemos repudiar a Beto Ortiz, no solamente por golpista, por sedicioso, sino también porque actúa de forma machista contra las mujeres que no piensan como él.